Buenas noches, ya cobren bien para que no anden publicando a la segunda del día. ¡Ándame, Lega! ¿Qué tal, mi raza? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Acopionzote da, güey. ¿Qué rollo, mi raza? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Aquí estamos una vez más en un podcast más de charlando con los empacadores. Y ahora tenemos un buen invitado, mi compa Marcos Santos. Preséntese, compa Marcos Santos. ¿Quién será ese, cabrón, Marcos Santos? Ahí lo ganan para las patas, ¿no? No se creen, así se llama mi jefe, güey. Ya ves, güey. Pero no vino, güey. Así tiene usted en el Facebook, ¿no? Marcos Santos Chávez. Ah, sí, pero ese es el profesional, güey, el que viene en el título. ¿Mejor conocido como? Su compa, Lega, para servirle a Dios. No, pero diga como dicen las rolas. Su compa, güey. ¡Su compa, Lega! Oiga, la radio dice, se burla de... No, es marca, es marca. A huevo. A mí no se me olvida. Pues ni modo de decir, ¿cómo? Y somos los empacadores. Pues no, ¿verdad? ¿O qué? ¿Cómo les digo? ¡Pancho Barraza! Pues no, güey. Arriba la zapata. El compa Mele. A la zapata... ¿Le tiene precio a la zapata? Machín, oiga. Oiga, dos navajazos tengo yo sembrados ahí en la zapata. No mames, ¿dónde? Alguno que en la espalda. Pero no trae ni una lagrimita. Fíjese que no, oiga, yo no me... Una vez me metí una máquina ahí. Ha sido pasivo. Sí, yo soy el único de mis carnales que no tiene tatuajes. Tengo un hermano que tatúa, pero nunca me he puesto nada en la... Oiga, ¿y por qué no invito a su carnal? Ah, no, pues ustedes dijeron que al Mele. Es un listo usted, ¿verdad? Por eso. Oiga, entonces sí están bravos. Es que quiero ser único, güey. No más yo. Oiga, compa Mele, entonces sí están bravos ahí en la zapata o estaban. Fíjese que ya ahorita está más tranquilo. Pero sí le toqué a los tiempos. A ver, pero para que la gente que no fuera a mi compa Mele sepan de dónde viene, quién es compa Mele. ¿Quién es el compa Mele? A ver, compa Mele. Fíjese que, bueno, su compa Mele... ¿Cómo se puede describir usted? Su compa Mele, pues yo crecí ahí en la zapata, compa. Yo ahí nací. Pues obviamente todos crecimos con la cultura de los barrios, ¿no? De los cholos, este... Se nota. El atuante iba diciendo... Compa, me traje mis mejores garras, ¿no? Ah, de creer. Mi respeto para toda la gente de la zapata. También tengo ahí... No, no se crea. Yo nomás tengo de estos y de vaquero. Sí, pues es lo que se usa. Bota y sombrero, tejano. Ah, usted trae sombrero de esos chulos. Esos de los, como los de intocable, ¿no? No, compa. Yo los uso... Fíjese que mi jefe es de allá de San Diego. Ha tenido varias. Y mi papá usa el sombrero así como los usa mi compa Jaques. Con la... Con la ala extendida. Sí, señor. Sí, pues como se debe de usar. Pero... Pues esa era otra moda. También trae una tejana así, ¿no? Como las hace... Sí, pero son modas que uno va a acostumbrar. Y lo de la neta nunca me quedó, compa. Pues yo tengo la pinche cara de así de rufle. Y imagínese con esa chingadera una pizzerola acá arriba. Sí, no mames. Parecía papalote. Eso sí. Pero pues... Entonces... Pero me hablaron para sacarme la garra, güey. No, no, no. Compámele. Ya. Es que el pinche Manny es diseñosísimo. Sí, el pinche Manny es venenoso que la chingada. Por eso no están los grupos de músicos ahí en los WhatsApp. No me agrega. Yo tampoco estoy, güey. Les caigo gordo porque es igual. Les caigo gordo. Salud para todos los colegas músicos. Ay, como le iba contando antes de que... Le digo que ahí nací yo en la colonia de Milano Zapata, compa. Por ahí... ¿Cambiará la zapata por otra? No, ¿cuándo? La neta... Es de las famosas de aquí de Durango. No hay otra como la zapata, compa. La neta, o sea... Por la Guadalupe también. Oiga, es que le digo una cosa. O sea, la neta, el hecho de llamarse zapata es peligroso, compa. Yo no conozco una colonia que no sea la zapata, que no sea peligrosa. La neta sí. La neta. Pero bueno. Digo, ahí nací, ahí crecí y empecé por el gusto de la música, como por ahí a los 11 años, compa, con una guitarra que nunca le aprendía nada, compa, hasta la fecha. ¿No sabe tocar guitarra? No, sí, sí, poquillo. Sí me sé uno que otro círculo. Sí andaba en la rondalla, en la secundaria. Y de ahí empecé con unos fulanos de ahí, del... De la zapata. Había músicos en la zapata. La zapata es mata de músicos, compa. O sea, aparte de cholos hay un chingo de músicos. Sí. Mi compa Toño Sembradores es de ahí, de la zapata. Mi compa de Changel. Mi compa de Changel. Los de Adicción Norte, pues... Está pegado ahí también. No, en el pulmón. Y más, por ejemplo, los duendes, compa. No sé si usted se acuerda de los duendes, por ahí de mi compa, el duende, el papá de mi compa Chalique, que por ahí, este... Los de Torre de Oro también son de ahí, de la zapata. Ah, el compa este... Perdón. El compa... El Capaz. Sí, él es de... Y el hermano al del sax. El hermano. Toda su familia de ellos eran músicos. Son músicos, pues. Y este... Y hay mucha mata. Ahí anda... Por ahí anda una morra que anda con Santa Fe Clan, compa. Y es de ahí, de la zapata. Es de aquí también. Es una morra. Se me hace que sale ahí con... Haciendo coros y todo ese rollo. Esto es chingo. No, las zapatas siempre han sido famosas. Lo bueno que ahora ya está siendo conocida por... Por otras cosas. Por cosas buenas, pues. Porque siempre ha estado bien quemada. La neta, lamentablemente, sí, teníamos esa costumbre. Oiga, yo le digo que teníamos porque con esa costumbre crecimos ahí en esa colonia de pelearnos por vivir en otra calle nomás. Por pendejada. Exactamente. Pues no había nada. Porque tú vives allá y yo vivo acá. Mira, pues me andas peleando la tienda o la morra, ¿no? Nada. Eran cosas... Son estupideces, mendejas. Mendejas. Exactamente. Yo por eso me navajearon, compa. Pero... ¿Por qué? Por pendejas. Por andar en otra escuadra que no era la mía. Sí, sí. A mí también me tocó también tirar vergasos a mí, oiga. Sí. ¿Usted rayaba? ¿También rayó para él? Sí, era grafitero. ¿Cómo no? Este güey también. Era el Frost. ¿Y tú cómo quieres ver, güey? Ponía Frost. No, yo plaqueaba DNE, Treka y Sommer. Hijo de ese chingado, madre. Para los que traigan el camión todo rayado, fue este, compa. En los cafés, sí. En los cafés hubo varias. En la Méndez me... Era de los que se iban mero atrás de ahí. Me chingué varias casas. Pero bueno, ya, ya, ya. Pasó, pasado. Pero la música, mi compa Mele, ¿qué he hecho? La música, mi compa Mele... Pues mire, todo hasta la fecha, nada, compa. No, no se crea, mire, ya ahorita vamos... Gracias a mi padre... Se acabó el podcast. Gracias a mi padre y yo ya vamos ahí por el tercer material discográfico. Tenemos un disco de estudio que empezó con... Pues con una canción ahora que empezó la pandemia yo no tenía grupo y... Mejor conocía como La Mazorca. Desgranando La Mazorca, compa. Fíjese que ahí... Buena piano. Esa rolita me la pidió un camarada que ya le había yo escrito un corrido. O sea, es un corrido para un personaje. Es para una persona, sí. Yo pensaba que era como para... Comercial. Una letra como los falsos, pues. Pues es que es una letra muy universal, pero al final de cuentas me inspiré en la historia que me escribió el camarada, que me lo solicitó y me dijo, ¿cómo anda con la pandemia? Le dije, pues para la chingada. No tenemos ni grupo, güey. Pincha ansiedad de la verdad. Hacer unos cinco corridos. Dijo, ay, escríbanme un corrido, pero la neta, compa... Y hubiera pasado mi número también. Déjenle, le digo una cosa. A mí, la neta, pues a mí me pagaban los... Por ejemplo, las composiciones, muy poca gente creía en que yo... Es que nadie sabía que componía usted, compa, Meli. No, pues es que siempre andaba todo descompuesto, compa. Pues cómo... ¿Cómo iban a creer en una persona así? Si yo llego y le decía todo borracho, ey. Solo para la gente del Instagram, dicen preguntas para chésele a mi compa, Meli. Este... Todo borracho, güey. Siempre llegaba... Sí, lamentablemente... Tuvo una etapa de alcoholismo fuerte en su vida también. Gacho, la neta, no puedo negarlo y no es para... Necesitó de ayuda. Sí, también. Necesitó de ayuda para poder salir un poco de... No, vamos a ponernos espirituales, güey. No, 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 pero nomás... Lo que es, pues... La neta, gracias a Dios, pues agarré el surco, pues todavía me quedaba... A temprana edad. Un neurone, porque ahorita se me va la onda y ya no se me olvidan las canciones hasta con las que yo compongo. Mire, ahorita a todo... A todo el mundo nos pasa eso, y más bien no es que sea que se nos olviden, sino que estamos atenidos a tener el pinche celular, la tablet para leerla. Eso es uno y la otra es la serie de responsabilidades que trae uno también a la cabeza, compa. Está pensando que la pinche camioneta si irá a funcionar o que qué irá... Si lo va a regañar la mujer, si en el club van a ir todos a las trocas, si la troca va a prender. Le acabo de comentar, ese rollo me lo solicitó un compa, pero la neta, o sea, yo no tenía ni idea ni cuánto se cobraba por hacer un corrido, compa, porque yo ya le había... Yo ya escribí algunas cosas, ya había escrito algunas canciones, nadie nunca me quiso grabar una canción ni en los grupos en los que yo pertenecí. ¿Y quién le grabó? Nosotros le grabamos uno. Ahorita nos vamos a brincar ese tema, compa, Dios se lo pague. Fíjese. Y nadie, nadie creyó en las letras de su compa Melen ni a la mejor en aquel entonces a quien me inspiré, ¿verdad? Este, total, se quedaron ahí en vano, no en vano, porque gracias a Dios las pude grabar ahorita y ese camarada yo ya le había compuesto un corrido, le escribí un corrido y yo pues siempre iba y se lo tocaba todo pedo. Y luego me ponía pedo y le chingaban y todo el rollo. Oiga, entonces, ¿ese corrido ya tiene tiempo? No, el de la mazorca tiene el 2020, compa. Ah, ok. Pero el personaje ya le había hecho otro corrido. Otro corrido, yo lo conocí. Pero la mazorca sí fue un parteaguas, ¿no? Para usted. Sí, la neta, gracias a mi padre Dios de la mazorca se vinieron un chingo de composiciones, todo ese disco lo hice de puras composiciones. La raza empezó a hablarle y qué? Le hice un corrido en camarada a un vato de Veracruz. Qué perro. Oye, ¿sabe qué onda? Así me pasaron la historia y hasta allá llegaron, hasta allá andan las letras ahorita de su compa Mele. Lamentablemente, compa, volvemos a lo mismo que a lo mejor es un tema que vamos a tratar al rato, pero que lamentablemente los foráneos a veces creen más en uno, compa, que la misma gente de aquí. Entonces, fíjese, está ese, le hice otro corrido a una persona de San Luis Potosí que radica en Monterrey. También le hice un corrido a un, bueno, a un camarada de allá también de Escobedo, Nuevo León. Entonces, se han, se han, se acercaron algunas personas, sí, a partir de ese, de ese corrido de la Mazorca. Ahora sí, como que ya lo vieron más formal y, ah cabrón, como que este güey sí, 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 no, es el mismo pinche ya en una grabación que anda todo borracho si me entienden. No, pero, o sea, es que ya nos tiene hasta la chingada, compa, no, es que lo apagué. Ah, perdón. Oiga, compa, la neta, o sea, yo cuando vi que la Mazorca, yo no sabía que usted componía y lo escuché porque ya ve que todos los músicos estamos de metiches ahí a ver qué está haciendo otra gente y lo escuché y dije, verga, dije, y escuché la letra y dije, no, pues si trae algo y ya después pues se enfocó, y se puso a componer y yo me acuerdo, usted recuerda cuando lo de los falsos, un tema que le grabamos en vivo nosotros, yo la escuché y le pregunté ¿de quién es esa canción? No, es mía, compa, me la pongo grabando, no, Simón, y la neta son letras que se identifica uno y que fíjese que son canciones son canciones muy universales, compa y la neta son vivencias personales exactamente y la neta nunca van a pasar de moda porque lamentablemente pues siempre hay detalles de ese tipo, ¿no? entonces este le decía yo de ese compa yo le había escrito un corrido hace mucho tiempo y luego ahí va el chingazo, el compa se lo pasó a otro camarada para que se lo grabara primero y luego después se lo grabó una banda y conmigo nada. Es la mejor publicidad de boca en boca y luego yo me agüité y dije no, pues qué onda pues yo que lo voy a hacer y la chingada y luego se viene así como que el agüite de que no, pues a lo mejor no traes nada o a lo mejor sí es cierto no traes nada pero yo la neta no me canso de insistir compa, algún día algo va a resultar y la neta lo nuestro lo nuestro que estamos haciendo el equipo de su compa Mele es algo que está ahí ardiendo poquito no está su chingada madre de rato le cae un pinche facho de gasolina pero la neta ahí está ahí está no, gracias a no falta dejarle agradecido con los clientes más chingzotes los que los que nos han tolerado hasta ahorita que nos piden y nos conocen por el repertorio que tocamos y a toda madre y le digo ya después ese camarada me solicita ese otro corrido ahí nomás pues para ver para alivianarte para mandarte para una soda de buen rollo pues el chaval el amigo y le escribo la letra y dice verga güey no mames perro el pinche corrido dice cuánto sale grabarlo en un estudio y le dije pues espéreme tantito güey porque yo no sé y empiezo a escotizar y todo ese rollo le digo pues le sale es más no me va a creer ni cuánto pinche le cobré cuánto le cobré no es que iré un paréntesis cuando uno compone yo también compongo y uno a veces hay veces que uno compone un correo para un personaje o así y uno dice verga esta pinche correo perro o es la letra de uno es la inspiración de uno y a veces aunque ni le paguen a uno pero con que se lo autoricen o nomás porque uno quiere o sea somos músicos y yo pienso que si nos dedicamos a la música hay que llegar a trascender de alguna forma o sea que el día que ya no esté uno la gente lo siga recordando por los temas de uno pues Simón y las letras de uno o sea muchos nos criticamos de que no que a muchos y me incluyo o sea nos daba vergüenza componíamos algo un corrido una canción y nos daba vergüenza hasta enseñársela a los compañeros Simón pero si uno no se tiene fe no no se van a hacer las cosas y la neta yo desde que escuché la mazorca dije ah cabrón le dije pinche mele porque pues siempre lo habíamos conocido en madrazón y en otro rollo pues y ya cuando se entró con su proyecto yo sentí dije lo aventó como cosa perdida o sea como que le pidieron el corrido y soy el mele y tantán o sea como algo así algo parecido como con Ponchito Payán compa Ponchito salió de los titanes y dice que nomás chambeaba así chirneado corriendo y bajo sexto y hasta que la gente ya pum 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 le empezó a pedir corridos y que las plataformas no pues Alfonso Payán y asociados pienso que algo más o menos fue con usted así fue compa la neta yo porque le digo no teníamos mire grabamos la mazorca con instrumentos prestados no teníamos nada sí con músicos prestados compa chita prendió el micrófono sí es todo malo me lesio y y haga de cuenta que empezamos ahí a grabar y luego no pues ahí muere muchas gracias era nomás para la grabación sí cuánto van a cobrar ustedes no pues ahí me das algo sobre después a todo el mundo se le pagó lo que me lo que me cobraron o sea era un proyecto informal no era proyecto compa era un cumplido era un compromiso nomás para salir o sea era un corrido pedido y voy a jugar músicos y luego ya me dice usted no pensaba hacer el proyecto ni o sea no trabajar como no nada de ese rollo y empiezo a se queda ahí la canción sí y no sé de dónde yo la se la compartí yo a a a mi compa de talentos music compa y este salud viejón se la comparto y luego me dice oye wey esa rola está con madre wey y el proyecto que traes dice la neta mira es lo que anda ahorita que que un pinche va todo a rigón wey cuando tenía la panza más grande va todo a rigón casi me dijo feo bigotón bajo sextero barricón y que cante y que cante culero o sea que cante peculiar por ejemplo a Chalino Sánchez usted se fija tengo yo cuadros de Chalino de Pepe Canelo Chalino Sánchez cuando en su tiempo todo el mundo lo criticó no aquel vato que canta bien culero y que o sea no era un color de voz comercial pero era diferente Simón entonces ya haga cuenta me dice lo quieres sí sí pues ya haz tu podcast cuando te hagan tu entrevista pues no hagas tu podcast wey o digo es mi momento no pues tú di wey si quieres a ver puétame los audífonos para ponerme yo acá en la libreta para preguntarle a mi compa no no hay que ir a mi mente échale oye no entonces me dice vamos a subirle a las plataformas y yo ah chingado que es eso la verdad es que en ese tiempo eran pocos los grupos que estaban en plataformas no pero allí era el chingazo mano allí era la oportunidad porque todos estaban en la casa el que no está en plataformas no existe está muerto usted me lo dijo una vez como para ser cierto no es que de veras si no estás en plataformas digitales no existe pues mire bueno de ahí se desgranan más cosas se desgranan la mazorca bueno vamos para concluir con ese tema compa a ver se va para arriba lo compartimos ¿cuántos millones? no que chingado yo agradecido estoy con mis 99 oyentes mensuales yo se los pague y se los multiplique dimensionar 99 personas está cabrón o sea uno se subestima dice güey no pues 99 personas pero son 99 pero púntelas aquí que pagan al mes o sea que lo están escuchando que pagan al mes para escuchar la pinche voz del compa Meli ¿si me entiendes? fuera uno o dos lo que sea yo por eso yo me doy por bien servido con todo lo que ha dado hasta ahorita ¿no compa? y le digo y la gente se le empieza a hacer algo algo nuevo el de ah cabrón un corrido y luego que lo ponga yo en el face güey ahí que salga la música de fondo que a toda madre güey ¿cuánto sale un detallito de esos? y ahora sí güey se me dieron las uñas como de Caimán es que lo empiezan a buscar y lo buscan porque es usted ¿sí? no de que usted o sea no sí no es que le digo uno se subestima pero a usted lo buscan porque ah el Mele trae ese estilo por ejemplo a lo mejor un personaje el de la mazorca a lo mejor no le gusta el estilo que tocamos nosotros pero le gusta el estilo suyo y lo va a buscar a usted y no a nosotros y es que eso es relativo los gustos son son diferentes sí o sea por ejemplo ya le digo porque sinceramente ¿cuántos usted trae influencias a lo que noto yo de los Vega y de Cadetes ¿cuántos Cadetes no hay? no pues un chingo entonces ya si le hablan a usted pase pero usted trae algo de Cadetes pero trae su toquecito en la letra pues es diferente pues la letra sí y es que sabe que o sea ya ofreciendo o sea es algo complicado compa porque no puede llegar usted por ejemplo yo le digo yo tengo tres discos a lo mejor la gente ni sabe ya voy para el tercer disco y a lo mejor la gente no conoce todo lo que he grabado porque no lo puedo ofrecer todo compa también o sea porque yo entiendo que voy vengo ofreciendo no compa entonces si yo nada más vendo sandías sí puras sandías pues también tengo que traer mangos y pepinos ahí para los que no les gusten y para que te surte a la pinche frutería salud para los fruteros algo a mi compa chuve verduras la frutería la estrellita la frutería la estrellita entonces este existe oiga buscando el toldo compa ¿qué le robaron? no todo bien todo bien ese ese es el otro podcast el rollo el rollo es que este he venido se ha venido uno así a pedradas y la chingada compa de malos comentarios que uno como usted me lo está diciendo como usted me lo dice de que uno no cree en uno mismo por lo que escucha de la raza raza que ni siquiera te contrata y raza que muchas veces no han hecho nada diferente o sea y mirenme la neta o sea tocan muy bonito uno ocupa creer en uno mismo porque si no ¿quién va a creer? mientras uno no crea en uno ahí vamos a seguir valiendo verga porque nos va a seguir importando lo que opine la gente y y la neta o sea yo digo dedicarse a la música enfocar una vida a la música porque son músicos y es un estilo de vida y yo varias veces he intentado dejar la música no se puede no se puede entonces el chiste de la música dediqué toda mi vida a la música y el día que de mañana que ya no esté uno que lo sigan escuchando uno gente que usted no conoce eso es trascender y eso es tapero yo pienso que eso es el éxito pues fíjese yo por ejemplo pues yo no es por acá yo soy ingeniero compa yo soy ingeniero y cuando ya saludos saludos para la que para el tecno para el pulgreso y te valió ver no pura pura para la delfi no 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 se pase de rosa hay unos que andan trabajando allá en la tesla saludos para el intocable ah no le estoy mandando saludos no saludos para toda la plebada lo están estudiando a ver que chingas es que el estudio no te garantiza que vas a vivir te voy a decir una cosa yo duré casi 6 años en las maquilas en las maquiladoras trabajando desarrollando mi cuando se quebró la pata ¿no? eso fue otro pedo es que yo soy contador y yo acá le hacía las declaraciones a mi compa Mele entonces yo sé la historia más o menos ya tenemos ¿cuántos años tenemos de conocernos? no chingo desde que le pedí el bajo a este compa dice que traía hasta el pelo largo me puso ah si con el ruso cuando estábamos tocando yo y el gomas cuando con la foto que subí ¿dónde? hace como 11 años cuando le mataron a un marrano que no lo sabías matar ¿o qué? no wey se ve que sí era una casa estaba en la maturina era de Alexis Zapata esa fiesta que llovió madres y y y estábamos tocando yo y el gomas que el Mele le hacía con la pinche y luego te rayó el pinche ¿era un qué? ¿un Córdoba? era del tigrillo ah un cardiel se peinaba para atrás mi compa mele a ver que se rayó porque era corriente pinche bajo no es que traía una pinche púa que parecía una pinche pedazo de tablada y pero si le daba bien culero el bajo quinto era para que para probarlo compa no se clave no se clave ¿cuánto se le debe a la verga? ya ya ¿en qué estábamos? porque ya agarramos ya agarramos ahora sí que ya agarramos ahora sí que ya agarramos surco compa Mele ¿en qué estábamos? no pues le digo y empecé a a jalar en las maquilas pero la neta nunca dejé la música compa y era un extra para mí y un reventón porque yo me iba a la música pues nomás a pistear al desmadre oiga Mele usted bueno es que para los que no saben mi compa Mele anduvo en grandes ligas cuando el pasito aranguense andaba machín mi compa Mele anduvo en que era de geomusical y ¿qué otro grupo? no empecé primero con con los con Cacique de la Sierra compa pero músico pero duré como una semana me corrieron a la verga yo era bien problemático y luego la pinche cara que no me ayudaba la zapata me corrían por feo por problemático por malo como le decía al Mele el tabo el compa tabo el malo el malo decía malo todavía hasta la fecha el wey y usted como le decía también le tenía un apodo no yo la neta no soy de ponerle apodos a la gente no digas mamadas no digas mamadas compa bueno usted estaba con Cacique de la Sierra afirma compa entonces duré como una pinche semana pero fíjese que en esa semana me tocó una gira me tocó una gira perra y andar allá por Michoacán y todo ese rollo puro México no nomás fui como a Michoacán una vez y luego después me fui con los cuatro durango compa sí sí me acuerdo de ellos pero era el pinche showman era el bailarín y luego después de los cuatro a ver ey ey échale me duele el nervio ya no bailo ni los ojos pero si bailaba perro pues por algo me prueban ahí aretito aquí edad sí lo tengo aquí ya me desconectó el pinche micrófono compa trae un caimán venga su madre ya ve lo que provoca compa usted con sus pinches patotas ahí oiga mi Mele pero dio el brinco a De Geo Musical no no espérese es que de ahí me fui me recogieron otra vez acá mi compa Luis Castañeda me invitó a a Metrópolis Duranguense ahí duré casi un año ¿y qué crees? sí me corrió por problemático también salud palcom Pablo y Castañeda y luego sin comentar déjaste déjaste de ahí pues no me abrió me dijo que que era mejor que cada quien siguiera por su lado casi casi me dijo no yo la neta le tengo mucho mucho estimo mucho aprecio al cabal porque el tiktok ya me cerró mi cuenta de tiktok por decir más palabras y este y total que después de ahí yo estaba yo estaba estudiando en lo nipoli compa ¿cómo? ¿y en lo nipoli ¿en qué? ¿por qué no salió el tecno? sí pero me corrieron también pues no sabía ni verga compa su puta entonces siempre fue un pendejo compa yo andaba contra la corriente desde que nací compa imagínese nombre culero vato culero barrio culero pobre el vato imagínese o sea si tú quieres conocer a un vato Luchón ven a conocerme no no te creas tiene más valor pues no no eso es nomás por tirar por hacer acá comedia le voy a hacer un corrido pero si es cierto una cumbia compa yo creo que quedaría mejor una cumbia más de cura entonces le digo que pues ya estamos todos encuerados ahí todo el pelo chingador pues es que de qué estábamos hablando de cuando entró usted a DG un musical de que lo corrieron de Cacique me voy otra vez con Cacique pero no de cargador compa con la esperanza que me decían pero ahí cuando cuando se puede a lo mejor te van a meter y me fui de cargador compa y ahí me traen de cargador y la neta pues si le si le si le batallé bueno me pagaban bien y todo el rollo o sea me pagaban pero usted no quería ser o sea usted yo quería ser músico compa yo no quería andar de cargador y la neta pues se andaba con el con el con la esperanza pues con la etiqueta de cargador ahí y pues los comentarios no lo veían para abajo siempre si 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 y la neta pues a lo mejor no eran tan culeros pero ustedes no era su lugar exactamente pues imagínate después de un escenario andar de cargador entonces en que nos quedamos que los que los staff y le digo la neta es un trabajo muy chingón y todo el rollo no sin menospreciar pero si bueno en mi caso desde un escenario al staff pues si lo sentí gacho es que a usted le tocó de vergaso puedes brincarle en el escenario pero todavía no andaba con DGO vamos a Monterrey a grabar un video en ese tiempo nosotros a grabar nada nunca yo andaba yo andaba de cargador compa yo nomás y ahí me doy cuenta que DGO ocupa un tubero y me voy para con DGO compa que compañero traía Latin Power o sea en ese tiempo era American Show Latin y eran los que traían el vergazo ahorita bueno en ese tiempo los primos Ponzoña de Paisas y luego en ese tiempo se incorporó de Geo Musical otros cuantos de la máquina 501 luego Lamento Show de Durango y jalaron muchos grupos hasta el recodo no hubo con American Show hubo un tiempo que el duranguense o sea que por ejemplo los monstruos del duranguense pues era Quemontés Alacranes Patrulla andaban más arriba que el recodo mire compa yo por ejemplo me tocó ir a eventos una vez usted estuvo en un evento en Puebla este en donde estaba en Capaz de la Sierra los primos de Durango la chingada de Geo Musical y luego Margarita y la madre y luego duelo casi a mero bajo compa era cuando andaban su apogeo el pinche Simón y me tocó también una vez que nos abriera el baile los recoditos si me entiendes los recoditos eran la banda de en medio si me entiendes pero usted con qué con DGO yo con DGO Musical y me tocó un chingo de veces y cómo fue cuando entró a DGO ah pues me doy cuenta ahí con esos güeyes este que ocupaban un tubero de alguna manera me hicieron el paro para para hacerme para contactarme con ellos ensayo todo un disco y le dije oh a ver todas en re compa y me las aprendí machín y fui a un casting digamos oiga vengo pues a ver no pues vamos a ensayar y la imagen no buscaban imagen o qué no pues imagínese compa dónde iba yo a tocar la pinche puerta dónde iba yo a tocar la puerta con esta pinche cara entonces haga de cuenta que este llego llego este sacan el el pinche repertorio pues aquí traigo yo las que me sé pues de esas nomás tocamos dos así estamos todos y luego no pues sobres y me doy la pinche pues esta te la sabe Simón y tocamos la más fácil y esta no pues que sí oiga pero todas las seguían tocando en red todavía algunas la mayoría y luego me dicen este no pues sí le da ok cómo ven sí sí se animan le digo no Simón pues ustedes me dicen cuándo hay que venir a otro ensayo y la chingada no vaya por su ropa güey vámonos a la chingada a dónde a dónde se fueron esa vez fuimos a Michoacán compa Santa Clara se quedó se quedó de una no Santa Clara el Cobre sí Santa Clara el Cobre o sea está aquí en Durango no Santa Clara aquí hay Santa Clara pero Santa Clara el Cobre se llama allá en Michoacán fue mi primer tocada con DG pero ya en un escenario ya algo profesional allá ya eran los bailes de 20 mil personas güey o sea ya estaban grandes eran algo bien magnos eventos y la neta y no le dio nervio el primer evento que usted a mí me valía madre todo el pedo siempre me equivocaba compas siempre he sido malo compas esa madre está cabrón para tocar tocaba tuvo charceta a la misma vez acá y no cantaba ahí no cantaba no nomás animaba era el pinche payasillo ¿y cómo le decían? ¿sí bailaba? sí a ver ahorita ya no me hacen los pasos bueno pero si baila conmigo la neta la neta mi respeto para todo el duranguense yo pienso que al duranguense de alguna forma se le ridiculizó con el baile y no es tanto que haya sido de Durango el baile lo hicieron más bien gente del sur de México pues sí o sea ya donde se fue distorsionando fue otro rollo pero la neta compa yo por ejemplo musicazos que hacían el duranguense por ejemplo yo la neta compa yo la neta le tengo un chingo de estimo y este y la neta admiración a Ponzoño Musical por ejemplo compa buenos bailarines buenos músicos todos tan guapos buena imagen buena imagen salud para el pariente de Avita compa pariente de Avita para el Quicho ah usted trepe con Quicho no con quien no 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 se crea compa Quicho no pero sí o sea yo soy amigo porque estaban los grupos la gente tiene pedos conmigo y ese no es mi pedo pero usted no tiene pedo con nadie no yo no tengo pedo con nadie yo puedo comer enfrente de quien sea y él no se me quita el hambre para nada ¿tiene pedos con algún músico norteño? no yo no soy amigo de todo el mundo nadie está peleado conmigo usted está en ese canal pero realmente si hay gente que tiene pedo con usted los pinches falsos fue derecho para toda esa raza lo critican mimele pues casi todo yo no machín yo no bueno ahí vamos ahí vamos hay mucha gente que critica espéreme espéreme entró a DGO dio el vergazo ensayó un día y luego le tocó el escenario y de ahí se aventó gira México Estados Unidos ¿cuánto duró en las grandes ligas? dos años ¿qué programas visitó? ¿qué hizo? ¿billetes hubo? pinche calos billetes pero bueno ¿cuántos años tenía usted? yo tenía 19 años hijo de su perra madre pero se paseó por todos los Estados Unidos sí la neta ¿qué programas le tocó pisar? fíjese cuando fuimos por primera ocasión a Estados Unidos fuimos a un programa del Piolín del Cholo de Piolín de la que buena ajá y en ese tiempo el Piolín era un pinche putazo pues la que buena era la que mandaba a Estados Unidos fue pegarse entonces fuimos a ese evento compa nomás vamos a ese evento como dos o tres a dos o tres tocadas retachamos otra vez pero en ese tiempo andaba fíjese yo tengo una foto con Espinosa Paz compa donde Espinosa Paz andaba con su guitarrita nomás pero Espinosa Paz ya le había grabado un chingo de material Jenny Rivera y el Coyote pero esta no pegaba al vergazo Jenny era Espinosa Paz no Jenny ya andaba machín pero era 2008 compa pero él no sobresalía como cantante él nomás sabía la gente que era compositor sí pero tenía ya muy buen material tal salía hola bebé le pidió le pidió una foto a usted yo le pedí una foto compa usted ya lo ubicaba a él sí yo antes siempre fui fan de hasta la fecha de Espinosa Paz de sus composiciones y fíjese estábamos ahí tomándonos la foto compa la chingada el vato en corto quedó una foto Simón y estábamos acá en el autógrafo y la chingada llega un niño en una silla de ruedas compa el vato aventó a chingar a su madre a todo mundo que lo estaba pelando y se fue con el morro le dio la atención sí la neta dije chulada vato el güey y le digo ya pues volvemos para México sacamos ahora sí la visa porque esa vez fue un permiso nada más de un mes se fue mojado no fue un permiso de trabajo regresamos a México arreglamos las visas volvemos a Miami ahí fue donde fuimos en avión o en camión no en avión compa no 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 pinche cuando no había aviones que estaban caros no 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 pues quien sabe pues total wey que fuimos y andábamos este fuimos a al gordo y la flaca fuimos a ¿telemundo? don Francisco no era de Univision ah Simón de Telemundo fuimos al de Despierta América creo que se llama Simón también y este y pues esa serie de programas la chinga caliente compa oiga pero ahorita lo dice usted como esos pinches programas pero en el momento o sea usted ahorita yo digo que asimila donde estaba porque en ese tiempo llegaron esos programas no o sea no cualquiera mi abuelita yo le salgo de la madre mi única abuelita que me queda ella juntaba eh va a salir ya va a salir el programa wey juntar a toda la familia porque allá como si fuera futbolista y no era en el mundial va a salir mi nieto pinche nieto salía dos milésimas de segundo y ahí estaba el nieto wey si no no va a salir el otro pinche despeinado oiga pero que perro pues su familia lo apoyaba Simón y este y yo creo que fue la única vez que les di gusto a mi familia que no viera la música ahorita donde vas a tocar es cita cabrón una de mis papás me dijo ya déjate pendejada ya déjate la música si ponte a estudiar le dije no yo una vez hasta hace poquito le dije a mi jefe como que me insinuó mi papá tal vez este como que sintió o yo siento que que se sienten no sé si defraudados de que no desarrollé la carrera wey exactamente es que una carrera no te garantiza nada pero déjeme le digo una cosa compa la neta yo estaba puedo andar de tacucha y la chingada con un chingo de gente pero no es uno pero la neta no estaba feliz compa así estoy yo si no estaba feliz y tenía todas las pinches prestaciones del mundo tengo una casa gracias a que trabajé tal la debo toda wey pero me vale madre saldo pa' la infonavit nomás saqué la casa y me salía la chingada no se crea si saqué la casa y me liquidaron ahí le va me liquidaron a mí hace para finales del 2019 yo me acuerdo que antes de empezar la pandemia imagínese compa y lo dije no pues con la liquidación ahí me la llevo y ya entrando enero consigo jale y que se viene la pandemia compa pues pura chingada y esa ese primer verso de los falsos compa fue cierto porque a mí se me apoyó la mano de tanto tocar la puerta yo me agarré un día un pinche carro compa desde las pinches ocho de la mañana me fui a dar currículums a todas las empresas compa y puro y pura riata conseguí de trabajo no conseguí nada compa la neta andaba yo aguitado desesperado tengo una hija tengo una pues una esposa tengo una casa que pagar compa imagínese la impotencia ¿no? ¿y qué te queda güey? pues hacer lo que lo que sabes lo que sabes o sea si sabes hacer agua de limón pues me entras agua de limón yo me puse a cortar pelo en la pinche pandemia ¿y qué tiene compa? ¿lo llenaba? ¿lo hacía feliz? en el momento sí ahí está ¿y quién se lo impidió? el aparente todos buscamos de alguna forma a veces buscar alternativas a la música ajá pero el que es músico que yo no vengo de gente que sea músico pero pues y la pinche piel se enchina el que es músico no la deja o sea el que y es que ya es un estilo de vida está cabrón pero es que mire por ejemplo ya tiene la herramienta compa ya tiene el conocimiento si ya tiene clientes o sea está pendejo si le dan una tocada y no va no es que no es tanto que ya la estructura de para sacar el billete sino que lo llenan a uno también también o sea porque le sirve a usted de muchas cosas lo desestresa le llena la bolsa si está uno aguitado agarra uno pinche el instrumento y se espabila y le ayuda un chingo para el problema Simón entonces este por eso le digo ya viéndolo de esa manera por la cuestión del billete si usted tiene ya la herramienta y tiene el conocimiento y tiene el cliente y si le hablan por una tocada y no va está pendejo compa así sea es más si tiene una escoba y está listo para ir a barrer depende y le dicen te voy a dar 500 baros 100 pesos por barrerme esa madre usted barría mire a veces o se le cae el pelo no hay que valorar el trabajo de uno si 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 por eso pero estamos hablando o sea nomás es como se llama es un ejemplo pues es un ejemplo barro ahí está y sin menospreciar el trabajo no 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 pero yo digo porque está fácil pues compa si me entiende mucha gente le dice ponte a barrer yo cuando entré a la maquila a lo mejor mi camarada va a ver un compañero de trabajo ¿cuál maquila? a la león y compa uy intocable y luego este estábamos ahí la chingada y ahí lo visten compa igual que los que todos que los operadores así sea usted ingeniero gerente la chingada le ponen una bata de nuevo y luego llega un compa y me dice eh ponte a barrer güey ahí barra el área porque nosotros también encintábamos y todo ese rollo parte del entrenamiento y luego y sentí compa ganas de llorar neta pero no porque no porque me pusieran la barra ¿usted es ingeniero en qué? soy ingeniero industrial compa ¿y está cabrón la carrera o qué? no pues salí yo me la pasé bien pedo bien drogado compa yo no me acuerdo de nada de cómo salí ni di un examen ¿sabe cómo salí? yo la neta me gané se cayó Pepe Canelo se emputó el viejón hasta se cayó de la risa el otro día salió también en el podcast de del compa Bonilla a ver compa este viejón para mí es la verga salud para todos los que lo critican nunca hagan lo que él hizo otro compositor de corrido yo creo que hasta ahorita compa como como fue Pepe Canelo pues sí es Pepe Canelo Mario Quintero Charlino Sánchez y yo me fijo es lo que hablamos con Bonilla aquí critican un chingo a los Canelos y o sea ese es el pedo para mí de que critican a gente que ha hecho algo y lo critica gente que no ha hecho nada y gente gente que o sea yo digo verga o sea dedican toda la vida a la música y hagan lo suyo o sea está bien yo sé que a mí también me critican porque yo yo talento no tengo yo soy limitado lo que tengo que soy perseverante pero de alguna forma yo busco hacer lo mío fíjese a lo que iba yo hace rato es con eso y usted bueno me mató el gallo ahí pero fíjese que yo por ejemplo hay que traerlo bélico ya apoyo apoyo neta chingón de estirar sí que el proyecto del compa me le sepa de que aquí me están estirando lo que fue pues la neta Luis Castañeda usted compa que me grabó la canción mi compa Rodo que hasta ahorita me sigue echando la mano va a salir un dueto con ellos gracias a Dios y se viene por ahí un duetecito me colgué de la fama de ellos compa mire cuando se y mi compa Rodo es compositor perro ya para que mi compa Rodo a mi compa Rodo pues no cualquiera le vamos a la neta lo que le diga al compa Rodo es de corazón y es neta si le dice que le cae gordo es neta si le dice que lo suyo va bien mi compa Rodo está igual que yo no sabemos ser hipócritos exactamente y eso está bien y la neta por ahí también le digo pues hay otras personas que se han interesado en algunas letras en hacer algún dueto pero no se concreta no se concreta no sé si tal vez no estén totalmente convencidos hay que pasar un dueto la vibra me digo nosotros hace poquito fuimos a Culiacán me habló el morro antes de irnos para allá es un corrido así de un personaje y el morro me dice no es que yo les digo a los señores los dueños de la compañía que los trae que son amigos de nosotros pero nosotros no estamos firmados sino que pura amistad de palabra me dice no es que somos estilos muy diferentes le digo compa eso es lo perro eso es lo perro o sea que seamos diferentes y desde ahí yo sentí como que el chaval como que sentí su rechazo pues entonces llegamos a Culiacán y nos mandaron a la verga prácticamente no y así lo van a seguir mandando más veces y que bueno porque eso está bien o sea si o sea para qué vamos a andar de hipócritas pero mire bueno a lo mejor me voy a aventar encima a mucha gente pero qué bueno que le cierran las puertas allá compa y no que se las cierren aquí porque imagínese que usted ande tocando la puerta aquí y que nadie le quiera si me entiende como y de aquí cerrar las tenemos yo le voy a decir una cosa compa yo cada que comparto algo en el pinche instagram veo las mismas cinco likes de las mismas personas de los de los que de repente ahí compamele músicos le digo algo pocos espéreme cuando hagas tu podcast no entiende este compa bueno mire he compartido yo comparto ese pensamiento de los de los vega compa y hace poquito el señor chui vega compa me compartió en su historia no sé si lo vio ahí y la neta para mí eso yo yo la neta yo soy así como usted es fan de oiga es que yo soy fan está bien perro que los ídolos de uno lo volteen a ver lo volteen a ver y hasta de repente en el whatsapp dice uno verga o sea algo estoy haciendo bien para para tener comunicación con una persona que uno ve porque usted sabe cuando cuando uno o sea los hilos de uno uno los ve inalcanzable y de repente que mensajito y la verga o sea y ahí viene uno a corroborar lo que usted dice compa usted no cree en usted y a lo mejor la gente está asustada con lo que usted anda haciendo si o por ejemplo yo a veces decía mire yo lo que hago este güey no me invita a un dueto y a decir a lo mejor a decir que que vergüenza o a lo mejor dice no que tal que si me que tal que si me apaca el güey yo te paso yo te paso a mar con todos y la neta yo ahora desde que hemos ido para Culiacán este la neta la mentalidad el podcast lo estamos haciendo por de la vuelta para Culiacán porque aquí en Durango nos da vergüenza que nos critique la gente porque todos somos bien criticones entonces si yo le digo me le voy a hacer esto no güey no hagas esto porque mejor haces esto entonces de alguna forma lo condicionan a uno y ya no hace las cosas por hacer uno caso a la gente pero cuando uno trae las cosas de corazón no hay por qué darle gusto a la gente o sea yo por eso me aventé y no es tanto la gente sino los colegas yo por eso me aventé con lo mío dije mira y cuánta gente no lo critica no un chingo y la neta a mí me vale verga y eso está bien porque no pasa desapercibido no la neta la neta a mí me vale verga si por ejemplo la gente que me critica digo va a ser un cliente menos pero acá tengo otro cliente más si me entiendes y no hay pedo yo si con los tres clientecitos que tenga por mientras algún día algo va a tener que arder y de perdido yo la neta estoy agradecido porque no nos falta el jalecito gracias a Dios se viene de repente una que otra composición hace uno de las composiciones y está haciendo lo suyo hace un poquito y varios le vamos grabando para el tercer disco y yo la neta nadie creyó en mis letras nadie creyó en mis rolas hasta ahora que las grabé esa está chida güey pues órale güey ahí está güey si le quieres cambiar poquito yo te doy la libertad no hay pedo hace poquito me conecté con un güey me mandaron a la verga como usted dice con la banda los mazatlecos andaban buscando talento para la escritura y la chingada y yo mandé mis rolas compas le mandé los falsos le mandé la mazorca le mandé una de las que grabé nunca me volvieron a responder pero si me atendieron por whatsapp y todo el pedo al menos ya saben que existen esos güeyes ya se ponen el mapa pues el no ya lo tiene lo mandan a la verga ya está en el no fíjese aquí yo a los organizadores de los eventos grandes compa a veces digo a ver si hay chancilla por ahí nada ni hay palotra ni me listo eso está mal de que uno le están pidiendo chichi porque usted sabe cómo se las gastan a nosotros nos ha pasado ya cuando le hablan a uno ahora si va la de uno y es que hay que uno tiene que hacer cosas hacerse uno diferente para que le caiga esa llamada y oye los empacadores no pues si es que los quiero para acá cierro tanto si uno les pide chichi los güeyes son largos pues entonces mire se lo va a sí entonces le digo yo la neta muchas veces me quedo así conmigo puta madre pero pero bueno igual aquí igual aquí igual aquí me van a mandar a la chingada pues por qué no ir a a tocar a a la puerta a pinche afinarte a music nada pierde uno es que aquí en Durango estamos acostumbrados de que la mayoría de los grupos nomás aquí pero hay que abrir la mente o sea hay que salir de aquí aquí hay un chingo de cajeta un chingo de cajeta y la cuestión es lo que yo me fijo en Sinaloa porque no sé los culiacanes Mazatlán Culiacán Mochis Guasave todo Sinaloa aporta músicos a los cabrón y uno va para allá y uno ve y son muy buenos también pero uno se da cuenta que aquí en Durango no se les pide nada más que ir la pura mentalidad ahí por ejemplo fíjense ahorita yo yo le admiro de amadre todo ese todo ese jale que trae usted compa el de hacer este rollo el de hacer duetos en vivo el de pepenar a la raza para ver que traen y la chingada la neta compa eso yo se lo recompense o sea que andar buscando a la raza pues yo estoy para sumar pero déjale digo donde vi yo ese rollo y la neta les funcionó machín eso lo vimos con código FN compa todo este rollo este pues con los grupos de allá pues si me entiendes y esos güeyes grababan todos con todos si no estaban peleados a lo mejor no estaban peleados con nadie pues si me entiendes y ahorita aquí hay un güey que ya más o menos este agarró agarró poquita sangre y ese güey pues yo ya chingué y ustedes chinguen pero a su madre güey si me entiendes no en vez de jalar sabes que güey pues vente güey si a ver que no traes nada pero al rato te sale algo güey que te conozca la raza y yo agradezco un chingo ese que que mi compa Rodo me haya subido a su tren compa la neta no cualquiera los españoles la neta los españoles son un eso es un caso la neta y usted dígame cuánta gente no había más para hacer un video para hacer un dueto y la chingada si me entiendes entonces yo agradezco de madre que por ejemplo usted también haya pensado en grabarme ese corrido compa porque yo digo eh güey pues grabarme una rola esa es la verga esa es tuya güey yo se la pedí me cae re gordo yo no creía que era el tiempo que yo no era el tiempo mele que usted empezó a escribir que la mazorca y ya lo volteé a ver dije ah chingo mele algo trae y luego tras otro cuando escuché los falsos fue porque en el spotify puse la mazorca y se fue reproduciendo y que llegan los falsos verga la regresé un chingo de veces y le mandé un whatsapp le dije oiga esa canción que de quien es no es mía no mames ahí es mía que no hay puso y le grabó no mames compa que quien se quiere no yo la neta no le creía dije no a la mujer no me está bromeando a la mujer para burlarse la verga no y le dijo que usted la compuso así para ver si se enseña a componer ya cállese usted venía la verga no mames oiga pero tenemos ya pendiente algo aquí yo le propongo o sea esa es de los falsos es de las canciones o sea yo como compositor también tengo dos tres correos que yo digo este pinche correo es para que no se le ha hecho justicia y los falsos para mí es uno de los temas que yo lo considero tipo el costal lleno de piedras que les falta justicia Simón yo ya que siempre hemos dicho que un dueto y que a lo mejor no se han dado las cosas por los tiempos pero yo le digo o sea estaría bien grabar los falsos los duetos empacadores el compamele por ejemplo grabar la mitad el estilo empacadores y la mitad el estilo suyo Simón cada quien su tono y o sea ver párrafo y párrafo yo pienso que nos funcionaría y le grabamos un musical nomás aquí para amarrar para que la gente esté ahí yo luego para que quede grabarla con Tololoche que también también como grabamos en vivo y en estudio y cada quien su estilo ahí estaba el intercambio también compa por ejemplo con la de la de 100% de los Beltrán la iba compa esa también está buena ese corrido para el estilo así que trae usted yo la neta por ejemplo yo los los corridos de los que de los que ofrecemos cuando vamos a tocar a mi me piden mucho mucho de los Beltrán compa y la neta bueno yo no sé si algún día me van a dar unos putazos no sé pues uno no conoce yo nomás que la música que la música está buena la música no tiene la culpa exactamente ajale mira esa pinche no me la sabía cuando se me vengan encima la música la música no tiene la culpa yo no lo compuse es que la música la música no tiene la culpa exactamente no y es que la música es buena un corrido una canción son historias de vida son vivencias de personas entonces este la neta se nos va a acabar el tiempo con un camele ahí a ver si ese ese pinche corrido también lo echamos es de los corridos que aquí en Durango varios yo escuché bueno me llegaron los rumores de varias gente que decían no ese corrido no lo compuso Jaques hasta mi compadre Changel me dijo compadre si lo compuso usted le dije a quien se lo copió le dije no si compadre le dije porque no es que está bien perro le dije y fue la pandemia le dije no pues no sé pero si lo hice yo compadre y la neta es de los corridos de los que yo he escrito que más me gustan que yo siento que no se les ha hecho justicia porque usted sabe el corrido que uno escribe canciones y uno dice ah este corrido pues ay más o menos no lo llena uno pero pum despunta y el corrido es que uno dice ah güey este güey va a funcionar no pasa nada ahí si le digo entonces pues si hay mucho material cuando hagas tu podcast hay mucho material ahí compadre hay mucho material chiquísimo madre me llaman no tanto a la verga que se puede utilizar compadre la neta pero mientras mientras que si no si no hacemos equipo compadre la neta no vamos a sobresalir hay que juntarnos con los que están sumando exactamente yo con dos tres los que nos están jalando para atrás no vale la pena tengo también por ahí un día platiqué con los compas de Torre de Oro y digo oye güey pero le digo si grabamos esta rola a lo mejor pues nada que ver pero a lo mejor también puede ser que ese sea el chispazo una rolita de Chabelo el aventurero muy buena que en aquel tiempo sacamos con sax solo para el compas chino para toda la gente de aventurero de Santiago Papasquiaro y de purificación Villa Purificación Villa Purificación Jalisco también fui a tocar allá compa mira que pinche fiesta tal más perra usted no anduvo en banda aventurero en banda bonita nada no no yo de aquí nada más que fue Cacique de la Sierra Los Cuatro de Durango este Metrópolis Duranguense compa y este y de Geo Musical compa Mele con Esteban y Lauro le tengo una pregunta señor Esteban yo soy señor salud para la política compa Mele ojalá se acuerde usted yo sé que usted tocó el cielo el éxito machín en el Duranguense usted toca música norteña usted poniendo un balance todo o sea su gusto lo que usted sienta que prefiere Duranguense o norteño la neta o sea lo que usted independientemente de lo económico de los programas de las giras que lo llena fíjese que la neta no le voy a mentir y no le voy a dar tanta vuelta compa a mi la neta la música norteña me gusta mucho y la chingada me ha dado bastante la neta le puedo asegurar mil veces que me has dado más la música norteña que el género Duranguense pero la neta a mi me encanta la música Duranguense compa yo la neta si se pudiera si yo me regresaba y la neta yo he visto por ejemplo algunas personas que traen su proyecto y echaron a andar otra vez el Duranguense y se fueron para allá compa y a lo mejor están igual que yo con ese sentimiento no la neta a mi el Duranguense me gustaba Machín Montete Durango en sus inicios cuando tocaban bien rancheros Macizo musical Ponzoña yo a Ponzoña la escucho seguido yo la neta soy fan de la música a la creencia musical a las balazas al maestro Cristian ponemos pura duranguense ahora que vinimos de Culiacán este güey dijo venía manejando entonces el que maneja pone la música y que no puedo a la creencia musical zapateado encabronado como 10 veces la puso a la verga pero no o sea la neta mucha gente de fuera de aquí Durango critica mucho la música duranguense yo la critico porque de alguna forma se ridiculizó con el baile pero la música estaba muy perra fíjese que era muy tal vez este muy porque llegó el tribal llegó o sea y la comparaban con el tribal o sea por el baile por las botas pero el duranguense pichis botas le vas a ver la neta yo cuando por ejemplo que lo conoció usted andaba en cuando conocí por ejemplo a Vitia a Quillo de Ponzoña cuando conocí a Cristian Rangel son monstruos musicales que anduvieron en otro pedo a los de la propiedad cuando anduvieron usted escuchaba por ejemplo a Ponzoña musical y era la loca son de amores exactamente y los escuchaba él soy yo deje musical pero ya no cantaba pero o sea mire lo que fue o sea todos los grupos que traía la Team Power eran como grupos de más morros o sea porque lo que era Montez Patrulla era gente más grande pues de edad sí o sea vamos a ser sinceros ellos andaban vendiendo música y estos andaban vendiendo imagen así punto no pero pero hicieron o sea lo que sea hicieron imagen pero también muchos covers que nunca nadie había se había atrevido a traer covers de pop de lo que fuera al regional mexicano el duranguense lo hizo y aguas atardecer a los de atardecer los criticaraban de amadre también es que por la voz y la verga por ejemplo no sé si te acuerdas de los más queridos de Durango Simón sí los más queridos Simón o sea los más queridos también tenían una voz muy peculiar macizo musical macizo musical o sea todavía los hermanos Sobregonto ya andan yo estaba en la secu y en la secu en el pinche cono de la dirección donde eh que reportaron al meni ¿ahí lo conoció o qué? no este güey dice el introcable que robaba lonches que era el cholo roba lonches la mera vena en la secundaria número 3 Jaime Torres Budez sabrá la verga donde queda esa madre ya me faltan 100 baros en la cartera no pero usted ya venía ya venía menos induciendo de la zapata no pero nunca estuve en la zapata compa fíjense que no la neta yo en la primaria estuve en la cheverría en la en la en la en la pinche y mi compadre ¿sángel dónde estuvo? en la en la en Guadalupe ya pues es que agarramos surco dijo el mele agarramos viajado otro lado pues ya le digo ese es el pinche el detalle el duranguense para usted es lo que lo que le eché en la piel no o sea mi respeto por el duranguense lo que le dice a Mene el otro día que veníamos de Culiacán de regreso ponemos duranguense a veces que vamos así para Tepehuanes pues Montes voy Camino a Tepehuanes cancioncita así hace poquito nos la pidieron en Tepehuanes y la tocamos improvisadita le dije a este güey y a los compañeros le dije vamos a grabarla Camino a Tepehuanes es una canción rancherita que ahorita a lo mejor mucha plebadilla nueva no la conoce exactamente pero o sea Montes de Durango para mí cuando Alfredo Ramírez los originales tocaban bien rancheros y a mí lo que me gusta es la música ranchera y para mí ya cuando ya más fresón o sea es que yo por ejemplo cuando ya se salieron que salieron los sacaron a todos los de Montes que ya metieron voces más fresonas Amoy no todavía el compa Amoy y luego este ¿cómo se llamaba? uno de musicazo el que cantaba Lagrimillas Tontas este Meño Meño Ortega Meño Ortega ese es ese es el de Lagrimillas Tontas así es como si yo le dijera que que Pavel Pardo ¿cómo se pega? ¿cómo se pega? Pavel Pardo es el de la América bueno mames Pavel para la gente que le va a la América Pavel Moreno que es el de los de los Ares no sé pues es que usted sabe todo lo de la pianola y todo eso no pero mire por ejemplo usted está ya ve ya está putísima madre ya estamos criticando la corriente de tecla es uno de los primeros que critica el pinche de tecla aquí la neta mire usted tocó ahí le va ahí le va una brava y el que tenga algo aquí que lo ponga ahí derecho de réplica la música original duranguense ahí le va agárrese agárralo güey antes de que me haga putear la música original duranguense ¿sabe cuál es? la música norteña con acordeón de piano y bajos esa es la música original de Durango así nomás y pregúntele a Paulino Vargas en paz descanse ah no yo soy fan de ese cabrón el pasito duranguense hay entrevistas donde dicen pues esto los terrazas los de montés porque bueno hay una controversia y que no nos vamos a meter no que el pasito duranguense le metamos a otro no el pasito duranguense a lo mejor no sé no pero ni lo andamos tocando pero le iban a poner pues pasito chicaguense entonces dijeron soy yo muy culero le vamos a poner pasito duranguense porque somos de Durango pero esa música ese estilo nació en Chicago y la música la neta que es original que se ha creado por gente aquí en Durango y Durango es la música norteña con acordeón de tecla aunque les duela a varios y con los bajitos del acordeón que mucha gente dice no es que bajen el bajo sexto tanto los noche bajeados y todavía bajen el acordeón no mames no mames ustedes wey los bajos del norte no es que sabe que o sea esa música la neta esa es la música original la música de Durango es la música de la sierra y la neta o sea si usted se fija que grupos han destacado aparte del pasito duranguense pero el pasito duranguense usted se fija es una mezcla de la música de tierra caliente del este taporazo zacatecano y de la tecno banda es música de michoacán música de zacatecas y música de jalisco así pero que diferencia Durango es el norteño con acordeón de piano y bajos de acordeón no y es que sabe que por ejemplo o sea esa es la verdad no le digo que la música no o sea no esté buena yo la neta le voy a decir una cosa está perrísima no está buena está perrísima y el wey que diga algo no porque no porque esté yo aquí en su casa compa pero mire no está en mi casa la neta es un acordeón de teclas yo cada que yo cada que pásale la acordeón de tecla a mi compa Mele él sabe tocar teclado debe de saber debe de saber tocar esa madre con bajos esa madre hasta para cargarle es un pedo no mames o sea deberías decorar aparte por cargar esa chica pásasela pásasela mi compa Mele porque se viente una rola no mames no te dé culo hace poquito mi compa Wallace me prestó el teclado y la neta no le hice un caga travesadero pinche travesadero la teniente el teniente es que mi Mele aquí muchos ay perdón sucks muchos nos critican porque tocamos los bajos del acordeón pero dijo mi abuelo es que si no lo toca pues para qué hacerlo dijo mi abuelo cuando me compró mi primer acordeón que le robé un chingo de años me dijo no mi hijo no están cerrando los ojos no no hay pedo se me acaba la pila como la pinche este ya nomás me hago bola y me duermo ahorita vamos a transmitir en vivo aquí a la verga no mi Mele es que aviéntese la de él soy yo cuando cuando mi abuelo que se la aviente te lo sabes hijo échale 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 cómo me ve que nos toque un corrido acá a mi compa a ver si le sabe cántenos cántenos para qué si de por fin me revientan no le hace le vale madre eso es un hecho ¿se acuerda que yo le pedía mucho un corrido compa? ¿cuál? el de ti macho siempre se lo pedía cuando sea tu podcast ese corrido cuando hagas tu podcast sí mire es que quién se se va a escuchar es que traigo el cordón están los bajos muy jodidos pero este regalo compa no chingue no ¿cuántos años tiene este cordón? no pues ese güey yo creo que nació primero que que usted y yo que cabelo bueno mame si explico o sea mire yo acá hablan es que ya pónganse serios chile pariente yo yo me fijo que aquí critican mucho la música o a los músicos de acordeón de piano me ha tocado pero aquí hay un chingo músicos bien perros de acordeón de piano mi compa Ramerito atrevidos ese güey se cose aparte ese güey le parte la madre al que quiere con esta mano y con la otra al revés y como caiga bajo sexto vos y yo le digo a Ramiro le digo a mi compadre de Andres Alterados a los músicos que tenemos a Cuerza y Tecla y que tocamos el estilo que es de la sierra que para mi es el estilo que es de Durango digo que perro la neta de que no dejemos que se pierda el gusto y las costumbres de los viejos de uno así es fíjese que yo por ejemplo este no es que es que usted tiene más conocimiento de esa música que yo y no es porque no me gusta si me gusta la neta yo la neta de ese pinche registro el master compa la neta de ese pinche registro a mi me pone los pelos de punta wey ande de chinga oiga hay unos güeyes que le tocan el pinche este acordeón como si fuera de botones y la neta mi respeto ese compa para mi también mi respeto pero la conexión de teclas se debe tocar como acordeón de teclas no como de botones nada le gusta la chingada no de verdad tú que tema traes porque acá este señor ya se puso ya se encabronó es que eso es lo que vamos mi mele hay estilos mucha gente le digo hay gente que tiene acordeón de botones pero no no pudo comprar un pinche acordeón de botones no ahorita hay un chingo de grupos y que andan pegando que tocan el de botón como tecla como acanelados a ver a ver que puede decir eso sabe quién pero la neta no es por criticar la neta mis respetotes y pinche grupazo la herencia Beltrán la neta mis respetos la neta me quedé yo pendejo bueno yo creo que me quedé pendejo desde que nací saludos para mi compa Tomás me quedé impresionado y Tomás Junior y toda la ¿dónde los vio? ahí en la fiesta de mi compa Rodo sí es compadre de mi compa Rodo el compa Tomás la neta se porta bien el machine y son instituciones para uno o sea mucha gente no sabe que los muertos del norte son de aquí Simón fíjese que yo ahorita estoy tocando un corrido deja que hablan mi compa Melega sacamos un corrido un corrido este el corrido de si se vale decir claves aquí no conocemos a nadie nosotros bueno es el corrido de un número ¿de cuál número? 59 más 1 no otro no otro otro número de los primeros uno o dos o tres el dos ah uno más uno el dos sacamos ese corrido sacamos ese corrido compa y neta mucha gente empezó a preguntar empezó a preguntar que si el corrido era de nosotros oiga ese corrido les quedó chido ah no fuera wey que es de nosotros el de los morros que compuso mi compa Rodo ese mero y la neta mucha gente piensa que ya regresó pensó que pensó que era que era de nosotros y la neta este porque mucha gente desconoce tal vez de la música de los morros del norte eso pasa pero por la neta como usted dice para nosotros son una institución es una escuela y de yo con el compa Fermín me ha tocado dos tres veces acá es lo que le digo de lo que voy de que uno aguantamos Rillo y que empieza uno ve los cielos acá y cuando ya de repente los traen un whatsapp dice uno pues algo he hecho y yo a mi compa Fermín un día le dije aquí en una fiesta privada le dije compa la neta para las teclas no hay otro como usted dije pero o sea dije yo mis ídolos son los canales de Durango los morros del norte y los sembradores de la sierra le dije yo sé que usted toca cabrón que si son de la sierra o de los sembradores si de sierra santa bueno Uriel Nolo pues si bueno es que yo sé que si son de allá bueno es que es otro tema wey por ejemplo como por ejemplo usted también es de la sierra ¿verdad compa? si un día me dice lo voy a entrevistar porque todo mundo se calla la verga ¿dónde nació? usted yo nací aquí en Durango porque en la sierra no había hospitales se lo trajeron ¿en qué se vino compa? pues no sé no te burles no se crea no pues todos Marcos Santos mire pero le apuesto aquí y que todos los mundos que critican que la música de la gente que vemos de la sierra le apuesto que no hay grupo que no no si me clavo porque son mierdas y yo también soy mierda oiga le apuesto que no hay grupo que en Durango que no le toque una canción que sea de los canelos de los morros o de titanes o de los sembradores porque a los sembradores también nos han criticado a los a los por ejemplo de compa Jerry Rodo Gomas todos traemos escuela de ellos de Uriel de todos mire yo le voy a decir una cosa compa la neta yo cuando cuando empecé cuando empecé a ver o sea cuando empecé a ver a Impacto del Norte compa Impacto del Norte yo decía no mames wey que chingón ese morrillo como 10 veces aquí que chingón no es que ese tema se va a tocar porque Impacto del Norte no es que quieran o no porque un día un wey dijo no voy a decir el nombre porque ni merece parecer aquí el wey que bueno pichi músico culero también de aquí y dice el wey oiga y Uriel quien es pues como que quien es wey o sea todos conocen a los sembradores aquí en Durango ellos son a huevo le duela que le duela y si no le caen bien a usted o a mi tiene que aceptar que su música es buena y todos traemos todos traemos influencia de ellos a huevo yo le digo que pero usted que compa yo soy la mera piola que les aprendió yo los tripletes a robo o que no es que Manny tocaba la correa de tecla usted no sabe usted no sabe ah si cierto Manny se me ayudaba todas las melodías de Uriel yo me sé todas las pinches canciones te va a poder pues ahora que grabó mil cadenas que le valga verga mil cadenas y la grabó solo me llamo Manny empacador él grabó el acordeón y nomás fue el Daniel con nosotros Manny grabó primera voz acordeón bajo sexto parece que parece los sembradores y como grabó ahí le va mi compa como grabó segunda voz si la ha oído o no si como no si como se oye no se oye chingón gracias nomás le faltó y no o sea todo traigo su influencia de se hace una de gusto para formarse el estilo entonces o sea sin menospreciar el 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 trabajo porque es un chingo de trabajo lo que tiene yo le estoy hablando que que yo conocí Impacto del Norte por ahí en el 2002 compa 2001 cuando andaban abriéndole a Montez y la chingada al atravesado compa por ejemplo yo soy fan de Mictocayo el atravesado se me afigura que voy a Santiago es un cover que grabamos hace poco que nos ha funcionado le transformamos y se me afigura que voy a y la neta compa si le escarba si le escarba yo este si le escarba compa la neta ahí hay un chingo de corridos perros perros y que le llegan exactamente como la del la del preso la del mi viejo de oro mi viejo de oro la 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 veinte la simplemente la veinte en Durango por la veinte de Durango a lo mejor fíjese que esa la habían de sacar otra vez güey no sé yo no me quiero yo no me quiero cámara gallo mírate esa esa ah el mitote lo has escuchado el mitote los mitotes no el mitote por ahí por ahí se soltó el mitote que me habían metido Simón fíjese yo había apenas agregado al compa atravesado al facebook qué onda compa cómo está cuando algo más la semana falleció compa fíjese que yo este y mucha y ahí le va otro puro yo yo aquí a ese vato también lo criticaron un chingo pero ese vato hizo un estilo y fue diferente y por algo por algo el vato en paz descanse está trascendiendo porque estamos hablando de él fíjese que a mí pues bueno el nombre aparte de feo pues no es muy común compa con nombre de melecio y en esos tiempos menos pero por ejemplo a mí ese melecio es tu callo con razón entonces fíjese que yo algo muy raro compa este a mí conmigo se comunicaron de de donde lo encontraron al compa yo tengo no fue acá en Rosarito Rosario o algo así y del bueno es una falta de respeto estar hablando de eso compa pero bueno este si dices ah cabrón que onda pero pues por los apellidos el vato hizo lo suyo y yo yo lo pongo en Spotify tiene un chingo de corridos de canciones donde habla de su papá de vivencias de él y que uno lo escucha y le llegan pues ¿cómo se llama esa rolita que dice que no le diga la pobreza cuando ando por el suelo se le ha traído el bajo guinto compa no pues es que ahí está una guitarra no le sabes no es bajo sexto pero está quebrado trae una pastilla Lawrence oiga compa mele que anda haciendo el compa mele que va a hacer el compa mele fíjese que ahorita para empezar yo la neta me da mucho gusto seguir frecuentando gente este que la neta me ha estado enseñando el camino de que vengase de ahí wey vengase para acá ese no es su lugar a pesar de que bueno yo nunca he perdido el suelo compa porque la neta no tengo ni por qué yo la neta a pesar de todo lo que me ha preguntado ahorita que los a los lugares a los que visité esos se quedaron allá en su época aquí le vamos a poner las fotos de don Francisco yo aterricé las patas cuando me sacaron porque luego después de cuando tuve broncas en ese grupo compa me bajaron a chalanear y yo sabe que hice me vine a la verga para mi casa la dignidad nunca la tiene que perder a huevo sabes que onda wey yo aquí andaba por músicos y ya se acabó mi jale de músico me va a doler el pinche corazón y me va a doler un chingo de cosas porque mucha gente pues se acercaba a uno por donde andaba uno compa pero la hipocresía la conveniencia y los falsos y dice los falsos volvemos a los pinches como pinche antes se me olvidaron lo que yo lo que yo compuse wey este de los que me rodeaba me llamó la lista wey después de ahí no esa letra cuando yo la escuché vamos a grabarla y así la vamos a poner al podcast los falsos simón el mele y los empacadores los falsos puro falso puro pillete que va a hacer el compa mele que anda haciendo y que estamos por ahí por estrenar compa el dueto agradecido de a madre con mi compa los españoles compa bueno a lo mejor ya cuando ya cuando salga este podcast ya se va a estrenar aquí le vamos a poner el link compa los españoles y el compa mire le voy a decir una cosa que yo soñé una vez compa me soñó a mí no la neta si un día estaba soñando compa que entraba una llamada y que decía afinarte music compa solo por mi compa Luis Sánchez arriba de las cañas durango la neta la neta este no sé y lo dije y hasta como que cientos calofríos compa pero la neta a lo mejor todos como todos nosotros es nuestro sueño y no hacernos millonarios compa la neta hacer que la música de uno llegue a más gente exactamente compa porque yo la neta fíjese le voy a decir una cosa el otro día este es que si empiezas a no hacer las cosas por dinero valió madre mire el otro día estaba tocando en un bar por ahí de aquí de Durango compa yo la neta no soy muy de ir a los bares por muchas situaciones y voy a perder a lo mejor al único bar que me he contratado pero ni modo ¿cuáles? no pagan este no la neta güey es que mi mele paguen culeros no sean culeros es lo que le digo o sea hay que hacernos diferentes para que nos den exactamente si usted fuera el mele si usted fuera el mele de Sinaloa no mames mele vale 1000 pesos pero es el mele y Durango de la zapata oiga y no no déjale digo ahí me llegó una servilleta compa y luego me decía ¿cómo que estás feo culero? no no te creas decía toque la de así nomás compa salud pase viejón compa la neta yo con eso me sentí pagado esa vez hace ratito que me marcó que la ubicación va para tiktok yo me estaba bañando y ¿sabe cuál puse? yo iba a poner en el spotify ya que aparecen las populares puse una se me quedaron los falsos y enseguida seguía así nomás no sé qué y me estaba tallando y fue eso y paz se puso la de así nomás esta perro se corrió es mucho corrió para el mouse no mi respeto es mucho corrió para el mouse no mi respeto para el mouse la neta el mouse ha estado con nosotros desde que empecé ese vato oiga puro renegar con ese güey se me había olvidado mencionarlo ese güey compa de veras me ha hecho el favor de apoyarme machín ese güey me ayudó a grabar algunas canciones también compa es el güey que me dice cobra más no seas pendejo no te juntes con ese güey que te van a juntar los piojos o así güey es directo el vato y el vato o sea cuando él empezó con su negocio de bajo sexo cuánta gente no lo criticó pero el mouse es garantía ahorita pues ahí tiene su cliente del pinche de la fiera de Ojinaga compa no y se codea con peces gordos y el güey también le rezonga porque el güey rezongó en el hijo de su pinche madre exactamente y al mouse le vale ver o sea igual que uno y el mouse ve a toda la gente igual pero esperen ese capítulo oiga ese güey va a venir y va a hacer garras aquí y nos va a marrar putas yuiel porque está pronosticado yo necesito venir ese diálogo aunque sea de aunque sea de algo güey es que al mouse no le gusta la música de con ese tecla con bajos le puse hace poquito pues vete pa tejan en el facebook oiga el güey me dijo hey güey hazme una canción para mi negocio güey pero la neta pues no le voy a hacer o sea me pasé de verga sin romanticismos la neta me pasé de verga con esa canción la neta a mi la neta esa canción se me hace muy alegre yo siempre con esa canción y la raza se para a bailar usted mete analogías ahí de que por ejemplo de una madera muy dura entonces la gente que lo escucha no sabe que el mouse vende bajo sexto exactamente entonces y cuando dice que despacito como un tractor pero seguro no sabe que y usted dice que es agrónomo y así son los tractores compasión despacito pero ahí van avanzando los güeyes y ese güey pues ese güey vende tractores también entonces las analogías que mete porque o sea usted puede decir no queda un tractor pinche marihuana de algo tenía que servir fumaba mucho no oiga yo nunca me drogué con mota yo pa' mele ya pa' finalizar porque es que no hijo el pinche meni no tiene administración de las cámaras ni de las pilas es que dura media hora cada pinche y luego una hora y media es que bueno aquí no podemos amanecer la verga pero no porque no me dan en la casa güey no mames ah si me explico aquí entre de día espero que todo sea de día güey aquí no se sabe si es de día ya ni chinga la noción del tiempo aparte aparte del leto con los empacadores que se viene para el compa mele vamos a grabar ya se va a acabar el pinche tiempo mire si quiere usted dame chance cuando haga tu podcast dame chance compa mele aunque se acaba de despertar compa usted ya lo quiere dormir otra vez a la verga yo también me acabo de despertar compamele no no había hablado el güey vamos a grabar los falsos y los Beltran Leyva lo luego pero los Beltran Leyva la vamos a sacar al estilo Monterrey compa está bien no no está bien no pa chingón bueno no no se la vamos a sacar al estilo norteño clásico porque no porque el corrido el corrido o sea al personaje le gustaba el estilo cadete el estilo Monterrey así es pero los falsos los vamos a grabar al estilo a chingar Durand York con tololoche y bajos a huevo a huevo y si quiere me traigo también tengo guaraches de correa compa usted no cree eso pero la neta estos pinches tenis de cholo nomas son pa son de cholo esos pinches tenis viene una canción que yo compuse se llama ahora resulta ahora resulta que todos vienen de abajo ahora resulta que todos la han perreado ahora resulta que todos son de rancho siendo que antes se burlaban pa insultar ándale pues era menospreciar a la gente usted sabe que antes ah wey no que parece un indio bajado de la sierra ah que puta verga imaginen cuando yo llegué a la sierra pues viene uno con el miedo pues de allá de no ver carros y aquí ver un chingo de camiones y carros pues viene uno asustado oye que se me va a quedar un pinche bailezón porque todos traen zapatos oye pero ahora resulta que los que mandan son los de la sierra huevo siempre han mandado compa la neta siempre han mandado pero kilos de amadre para allá para el otro lado no y también aquí y también aquí pero de que compa kilos de que de algo de ocote no mames si conoces el ocote si es de las zapatas oye que arde más el pino o el lencino no yo que chinga le voy a saber nunca trabajé en cerradero ni nada de ese pedo nunca tuve boiler de leña para acabar pronto no se crean mi respeto oye cuando comas en un pinche una estufa de leña vas a ver lo que es bueno no compa pues si si conozco no no yo conozco mi jefita mi jefita es reciente de allá de Jimena del Teúl Zacatecas compa de por allá de donde se pero allá no cierra como no cierra la de Durango allá está hay pinos que hay en sino güey allá si como no compa bueno ya pues es que la gente no le interesa eso y luego como se llama acá compa donde le dije que nacimos San Diego de Alcalá San Diego de Alcalá ah eso lo vamos a guardar por otro podcast es que ya hicimos un podcast de las aventuras de los empacadores fuimos a tocar para allá ya me habían sacado una pistola dos tres cuatro después yo levanté un güey en un julietero si no pero ya compamele y le platicara de esas pinches anécdotas lo dejamos para la segunda parte como dijo como dijo el os o sea que ahorita llegaron mis cosas y me largo la chingada la segunda parte va a ser cocinando o pisteando pues yo no te la vas a pelar porque yo no pisteo y si pisteo hago un cagadero yo me la chingo de eso se trata compamele que viene para el compamele que habla haciendo el compamele y que que quiere hacer fíjate que ahorita le andamos pegando este a mantener a mantener lo que son vivas las plataformas digitales este siguiendo con pues andamos ahí en mente de hacer como a costa de lo que sea algunos videos compa porque la neta eso es lo que lo hace a uno ponerlo en el mapa este eso de eso de ponerse aunque te es feo güey eso te sirve ah no pero como le digo yo ando vendiendo música en los empacadores nos dicen la imagen es el intocable ah si pero de que güey la imagen del grupo es el intocable así dice la gente no y si es cierto o sea yo por guapo y intocable por fíjese que yo traigo ahorita por ejemplo andan ahí dos muchachos y pues están galanes los güeyes pues están morrillos güey si les doy sus 200 pesos y los dejo que se vayan los dejo que se vayan al brincoling güey también tienen 14 años güey con razón dice que no le duelen los pinches músicos también aquí para cerrar en frente de la cámara con la gente como me leen no pues que van a hacer el mele y los empacadores no pues ahí para que esperen el duetito compa uno o dos dos duetos los que sean los que sean hay que hay que descarbarle uno vamos a hacer en vivo y otro vamos a hacer en estudio con video oficial lo luego lo luego no yo yo no me atoropa ni verga va a pichar el video usted se pospone pariente se pospone patrocinador oficial pariente film ah si a huevo a huevo quiere marca digo quiere quiere mención pues que se moche el puto piensa que por gordo y guapo el güey la última vez que fui a unas fotos allá dejé las botas ya las empeñó el güey creo que no pues que también bodega no somos güey si vean cómamele pues algo que le quiere decir a la raza no pues yo muy agradecido compa la neta con usted y reconocerle todo lo que anda haciendo acá por nosotros los músicos que la neta no queremos invertirle a veces y este y darnos cuenta de que de que no tenemos las puertas cerradas este en en pues aquí con usted todo es mentalidad mimele todo se puede exactamente no es el dinero es la mente entonces este no no se crea este pues nomás agradecerle por ahí a toda la raza este que no que nos que nos sigue sintonizando y este y pues a ustedes la neta muchísimas gracias este a todos los que han formado parte de este de este proyecto chingón que yo pienso que está chingón porque pues es mío ni modo que no a mi compa a todos los los ingenieros que nos han grabado güey a mi compa gomas a mi compa vitia güey muchísimas gracias este yo cada que escucho una grabación nuestra güey a mi se me digo güey es realidad es realidad este pedo son sueños que se cumplen exactamente la neta aunque no nomás la escuche mi jefa dios le saluda a mi jefita compa yo cada que llego a visitar a mi jefa tiene la bocina rajamadres con el compa mele con eso a huevo muchísimas gracias compa dios lo bendiga de veras y aquí andamos a la orden que se escuche en el micro chóquela me saludó de beso